Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pegó fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, este programa que transmitimos aquí todos los jueves y bueno, pues siempre con temas importantes. Es un programa Nuestras Voces para promover los derechos humanos y sobre todo desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres con financiamiento de la Unión Europea. Y el tema que tenemos hoy, como todos los jueves, es un programa, por supuesto, Derecho Humanista. Y este programa yo espero que a usted le guste tanto como a mí porque cuando vienen jóvenes, cuando platicamos con jóvenes que impulsan los derechos humanos y particularmente los derechos humanos de las mujeres, la verdad es que da ánimo y dan como ganas de seguir en esta lucha. Y bueno, déjeme presentarle a mi invitada de hoy, es una joven, como le digo, Andrea Ledezma de Mukira. Mukira, que es este nombre de mujer en Raramuri. Así es. Y bueno, Mukira es una organización, sobre todo que integran jóvenes y que impulsa los derechos humanos de las mujeres, que impulsan derechos humanos en general, pero particularmente con visión de género. Bienvenida, Andrea. Y bueno, yo voy a querer, ¿de qué vamos a platicar hoy? Déjeme explicarle bien. Vamos a hablar de qué es Mukira en general. La importancia, aprovechando el tema de Mukira, la importancia de que los chavos y las chavas jóvenes se involucren en las organizaciones y se involucren en organizaciones que promueven derechos humanos. Vamos a platicar qué está haciendo Mukira, desde cuándo, cómo, por qué, qué proyectos traen en puerta, cómo les ha ido también, porque luego el tema de la defensa de los derechos humanos luego no es muy fácil. Se requiere, pues, mucho empeño, mucha vocación y mucha paciencia, porque luego no hay recursos para trabajar. Es complicado, pero bueno, lo importante es que aquí en Chihuahua hay jóvenes, chavos y chavas, muchas personas empeñadas en que los derechos humanos se conozcan, en que los derechos humanos se defiendan, se ejerzan y que cuando haya violencia, cuando haya discriminación, cuando no se cumplan los derechos humanos, pues se denuncie, ¿no? Ese es el chiste. Bienvenida, Andrea. Y tú cuéntanos, ¿qué es Mukira? ¿Desde cuándo Mukira? ¿Por qué Mukira? ¿Y qué andas haciendo tú en Mukira, no? Muchas gracias. Bienvenida, al contrario. Pues te cuento brevemente, Mukira nace en 2012, como tú dices, Mukira significa mujer en rarámur, y entonces es una organización que surge a partir de necesidades de aquí de Chihuahua. La directora muchas veces maneja el tiempo desde Washington, lo que nos ha permitido tener una visión como más internacional del tema. Estamos enfocadas en mejorar la calidad de vida de mujeres, niñas y jóvenes de nuestro país, pero además tratamos de hacerlo de una manera muy integral trabajando con jóvenes y tratando de cambiar la forma en que educamos, en que generamos redes, en que generamos participación e involucramiento de los jóvenes. Entonces tenemos, por ejemplo, una metodología premiada por la UNESCO en 2013 por la forma de trabajar con jóvenes a través del arte y la cultura. Entonces es algo que estamos tratando de replicar en nuestros programas actuales. Yo conozco a la directora de Mukira desde hace ya muchos años. Laura Aragón. Laura Aragón, fue mi maestra de la universidad, y me volví a encontrar con ella hace unos años cuando yo trabajaba en el Distrito Federal, y por casualidades de la vida me vi involucrada en el caso de Yaquiri Rubio, a esta chica de Tepito a la que secuestraron, violaron e intentaron matar, y ella terminó encarcelada tres meses por haberse defendido de su agresor y haberlo asesinado en defensa propia. Entonces vuelvo a coincidir con Laura y con otra amiga que teníamos en común, y empezamos a trabajar de manera voluntaria en el caso de Yaquiri Rubio. Empezamos a hacer una movilización con una red de jóvenes con la que nosotros ya veníamos trabajando, y ellos nos ayudaron a hacer la campaña a nivel nacional, y entonces es donde yo me involucro con Mukira por primera vez de manera completamente independiente. Mukira ha estado presente durante todo el caso de Yaquiri, y se ha ido empoderando ella del tema tanto de derechos humanos como de los feminicidios, de un montón de temas que ahora ella maneja de manera muy pública y muy profesional también. Es parte de ella ahora de una campaña a nivel nacional que se llama No te calles, es una figura muy reconocida en materia de derechos humanos de las mujeres, y nosotros seguimos también, claro, en contacto con ella. Después de eso tuve también la oportunidad de participar en agosto del año pasado en un evento que se organizó en el DF que se llama Editatona, donde se convocó a muchas mujeres a editar Wikipedia y subir perfiles de biografías y perfiles de mujeres mexicanas también talentosas, porque solamente una de cada diez editores, bueno, uno de cada diez editores o editoras en Wikipedia es mujer. Y pues había un montón de perfiles que nosotros nos dimos cuenta que no existían en Wikipedia y que era importante que se conocieran, y entonces se hizo un evento masivo, fue tanto presencial como a distancia. Se hizo primero un webinar de preparación, se capacitó a las chicas, y luego ya quienes pudieron asistir, asistieron, y que no lo hicieron de manera remota desde todas las partes del país. De hecho, tenemos por ahí un video de Editatona. No sé si ya estará listo el video que podamos... ¿Todavía no está? ¿Un minutito? ¿En un ratitito? Este proyecto, porque sí lo recuerdo yo de Wikipedia, ¿qué resultados tuvo? ¿Sí funcionó? ¿O ya podemos ver más perfiles de mujeres en Internet? Sí, claro, ahorita en el video mencionan algunos de los que estuvieron involucrándose, y pues hay perfiles como el de Lucha Castro, por ejemplo, el de la portera de la selección de fútbol mexicana, como perfiles que luego nos parecen como de bajo perfil quizás, o que no son muy conocidos justo porque no le damos la importancia y no nos damos el tiempo de hacerlo, ¿no? Y la parte importante también es la de la capacitación, porque a las chavas que participaron ahí se les enseñó el A, B y C de cómo, bueno, se nos enseñó porque yo también participé, cómo hacer estos perfiles en Wikipedia. Entonces, ya podemos contar con más mujeres que estén contribuyendo con conocimiento directamente. ¿Todo bien? Si alguien quiere subir un perfil a Wikipedia, ¿se puede hacer o no? Sí, claro que sí. O sea, si tú dices yo quiero hacer el perfil de fulana, lo haces y lo subes. Sí, perfectamente. De hecho, tenemos el webinar como de capacitación que se dio, está en el canal de YouTube de Mukira. Entonces, quienes no pudieron participar en ese momento pueden consultar el video y ahí vienen las instrucciones A, B y C de qué es lo que tenemos que hacer para nosotros estar generando también conocimiento. Sí, porque sería bueno seguir promoviendo esto. Hay mujeres, sobre todo estoy pensando en defensoras de derechos humanos, por ejemplo, aquí en Chihuahua muchas feministas que han hecho mucho trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y que si las subimos a Wikipedia a la hora que busquen desde cualquier parte del mundo alguna defensora de derechos humanos que las puedan encontrar. Claro, sobre todo de Chihuahua que sí se convirtió en Chihuahua como en un estado referente de la defensa de derechos humanos de las mujeres, de la denuncia del feminicidio. Entonces, como que sí da, sí se presta para que puedan localizar a mujeres ahí. Claro, y luego como dices, pues es información que no tenemos, tenemos que andar como recopilando información de varias notas. Sí, ya, 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 cuando yo quiero buscar información de alguna de estas mujeres, pues no encuentro. Exactamente. No la encuentro así, este, junta, resumida, bien presentada, etcétera, ¿no? Sí, justamente es parte de lo que te digo que hacemos como tratar de cambiar las formas de educar, de compartir información, de generar redes de conocimiento que apoyen el tema. Y te vienes a Chihuahua, este, acá, pero ya dedicada de lleno a Mukira. No, me regresé sin trabajo, me regresé por cuestiones personales, y a partir de enero de este año, Mukira arrancó aquí en Michoacán un proyecto de cultura de la legalidad para jóvenes, se llama Cultura de la Legalidad, una alternativa para la juventud. Tenemos una subvención de la Embajada de los Estados Unidos, y entonces ya a partir de enero fue que me contactan a mí para formar parte del proyecto específico. Ahorita nos dicen que ya tienen el video, este, que podemos ver, sí, podemos verlo. Adelante, si nos lo ponen, si nos hacen favor. El primero de agosto realizamos un evento llamado Editetona, de edición masiva de Wikipedia, para por una parte incrementar el número de editoras en Wikipedia, en la enciclopedia global, y por otra parte también lograr que más mexicanas talentosas estuvieran en esta enciclopedia. De 10 editores de Wikipedia, solamente una es mujer. Y por eso era pertinente el proyecto de Mukira, porque ellas tratan el tema de la violencia de género, y trabajan con jóvenes, desarrollan todo el proyecto con jóvenes, y eso es justo lo que UNESCO está tratando de apoyar. Logramos subir 40 nuevos artículos de mexicanas talentosas, deportistas, científicas, artistas, activistas, entre ellas, por ejemplo, la portera de la Selección Nacional, activistas como Yaquiri Rubio. Pues fui víctima de un intento de feminicidio, de una agresión sexual, y pues, se puede ser una sobreviviente. Pues me parece algo importante, una buena iniciativa, una forma de socializar y de informarse. Es no esperar a que alguien más actúe, es tomar en sus propias manos una forma de hacerlo sana, que empodere a las mujeres. Pues estoy muy contenta de haber podido participar en esta editatona de Wikipedia, para que haya más mujeres y se visibilice el trabajo y logros de tantas mujeres exitosas que tenemos en México y en el mundo. La verdad, la labor es importante, lo que hacen es importante, veo que tienen muy buena convocatoria, y es simplemente felicitarlas y que continúen haciendo todo este maravilloso trabajo que están haciendo. Entonces, a nosotras nos encanta que haya este tipo de iniciativas que se multiplican y que vamos a seguir haciendo. Es algo que no se había hecho y creo que este tipo de ejercicios ayudan mucho, y que las mujeres lo van a agradecer y la sociedad en general, porque van a conocer muchas de las mujeres que seguramente no conocían antes. Se ayuda mucho, ¿no?, el tener estos perfiles en Wikipedia, porque ya se convirtió en un espacio de consultoría, ¿no?, de consulta, pues ahora sí que casi para cualquier cosa, pero sobre todo para personajes, para personas reconocidas que luego necesitamos saber quiénes son, obtener datos, etcétera, ¿no? Entonces, te vienes, Andrea, a Chihuahua y impulsas acá Mukira, ¿no?, impulsas en Chihuahua, que tiene mucho significado Mukira en Chihuahua, porque el nombre, el concepto de Mukira es rarámuri, que son, pues, indígenas, es esta indígena aquí en Chihuahua, muy representativa a la rarámuri de Chihuahua, y entonces el que lleve el nombre le da como este emblema de Chihuahua y este emblema de mujer, y entonces, pues, sí, suena lógico que se vengan, que amplíen el trabajo de Mukira como organización acá en Chihuahua, ¿no? Y entonces me estabas contando que tienen apoyo, este, ¿de dónde me decías que tienen apoyo? De la Embajada de Estados Unidos. De la Embajada de Estados Unidos. Esto de la Embajada de Estados Unidos, este, platícamelo un poquito con más detalle, y a ver de qué se trata, cómo le hicieron para conseguir este financiamiento, qué hacen exactamente, hasta dónde abarca, desde cuándo, cuándo empieza y hasta cuándo termina, y qué resultados específicamente están haciendo. Explícame con mucho detalle. Mira, pues, aplicamos para la, esta subvención para iniciar un proyecto de cultura de la legalidad aquí en Michoacán, entonces, somos cuatro personas en el equipo de aquí de Chihuahua, donde está Laura, está, este, Paola Contestabile, que es la coordinadora regional de la zona norte, está una compañera administrativa, y estoy yo, y dos compañeras que abrieron la oficina de la Ciudad de México, Evelyn, que es la coordinadora regional centro-sur, y Ariadna, que es líder del proyecto como yo en aquella zona. Ellas están llevando el proyecto en Michoacán, ellas lo están implementando allá, y nosotros lo estamos empezando a implementar en todo el estado de Chihuahua. Nosotros en este proyecto tenemos tres grandes objetivos. El primero es trabajar la parte de arte y cultura, como te comentaba hace un rato, con chavos de entre 12 y 17 años, para que empiecen a entender el tema, que se empiecen a sensibilizar, vamos a trabajar tanto con los chavos, como con los profesores de educación artística, para que puedan meter este tema de cultura de la legalidad, siempre con el tema de género y de derechos humanos de manera transversal. Esa es por una parte. La segunda parte es que queremos generar una red de jóvenes universitarios, más o menos como de 18 a 29 años, que ya tengan un proyecto ciudadano andando, o que sean parte de algún grupo estudiantil, o que ya anden como metidos en la onda de la participación, y que lleven el tema de cultura de la legalidad a cualquier lugar donde ellos estén trabajando. Al mismo tiempo que podamos generar una cultura de trabajo en colectivo, porque no la tenemos como muy arraigada. Exacto. Y la tercera parte es escalar el tema de cultura de la legalidad a la parte de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información, porque me parece que todavía tenemos como la vieja escuela de la cultura de la legalidad, de que es como no dar mordida, o cruzar por el paso estatonal, y sin embargo no nos damos cuenta que como ciudadanos sabemos que tenemos derechos y obligaciones, pero no sabemos que hay muchas herramientas para ejercer estas dos características de la ciudadanía. Entonces, vamos a dar talleres de transparencia y de acceso a la información, vamos a ayudar a los chavos a darle seguimiento a las solicitudes que ellos hagan, vamos a transformar la información que ellos reciban, porque muchas veces la información se recibe como en forma de oficio, o en forma de algo que no genera realmente conocimiento, y queremos nosotros ayudarlos a generar infografías, o imágenes o mensajes, o lo que sea que nos sirva a nosotros para darle seguimiento al tema de transparencia y acceso a la información. ¿A qué escuelas están yendo o van a ir? ¿A cuántas y a cuáles? ¿Cómo deciden? ¿Qué tanto piensan abarcar? Pues estamos apenas iniciando el proceso de vinculación, no somos excluyentes de nadie. El primer evento que tenemos con universitarios, por ejemplo, es la próxima semana, 29 y 30 de abril, va a ser el primer evento para conformar la red de jóvenes. Este primer evento ya se llevó a cabo en Michoacán, hace un mes yo tuve oportunidad de ir a ayudar a mis compañeras de la oficina de Ciudad de México, y nos fue muy bien porque justamente tuvimos perfiles como muy variados, tuvimos perfiles de chavos de Morelia que ya son parte de algún grupo universitario, algún grupo estudiantil, incluso de algún partido político, de alguna institución, y que tienen acceso como a más herramientas, por vivir en la capital, por ejemplo. Entonces ya tienen un discurso, ya tienen un trabajo hecho, ya tienen un montón de cosas, y hubo perfiles de chavos de Apatzingán, de Uruapan y de otros municipios más pequeñitos y más como alejados de la capital, que tienen trabajo comunitario desde hace mucho tiempo, pero de manera muy aislada, porque pues lo hacen solos por amor al arte, lo hacen sin recursos. Entonces cuando juntamos estos dos perfiles, logramos que la gente que tiene mucho trabajo de campo, pues conozca gente que tiene muchos contactos, logramos que los chavos que tienen muchos contactos, sepan cuáles son las necesidades reales que hay en campo, teníamos chicas que llevan el tema de género, teníamos chavos que hacen proyectos incluso en las cárceles, en escuelas, un montón de cosas. Entonces a todos ellos logramos como empaparlos del tema cultural a la legalidad y al mismo tiempo darles herramientas para que lo ejerzan, porque no son solamente conferencias, sino más bien son talleres prácticos para empoderarlos a ellos. Ahí está el póster, estamos viéndolo en la pantalla de la convocatoria que están haciendo aquí en Chihuahua. Ya están en la convocatoria, supongo. Ya estamos. La giran a universidades públicas, privadas, tecnológicos, ¿a dónde la están mandando? Va dirigido a jóvenes en general que traigan como el chip ya de que quieren participar o que ya están participando en algo, a líderes juveniles. La convocatoria es para jóvenes de 18 a 29 años, pero la verdad es que si tienen 30 o 31 o 32 y siguen trabajando con jóvenes y son líderes juveniles desde hace mucho tiempo, pues el perfil nos interesa mucho. Y a chavos que ya formen parte de alguna organización de la sociedad civil o algún colectivo o algo así que manejen los temas de participación ciudadana. ¿Dónde va a ser esto? Ya no vi ahí en el póster. Va a ser en el Hotel Best Western Mirador, el que está en la universidad. Toda la información la pueden ver directamente conmigo. Mi correo es andrea.mukira.org o puede ser directamente en nuestras redes sociales, Facebook, diagonal Mukira México, o en Twitter, Mukira ORG. Y ahí viene toda la convocatoria que son los requisitos, el programa que yo creo que va a estar padrísimo porque nos ayuda con todo el acompañamiento un grupo de jóvenes que se llaman Grupo RE, que son de Juárez y ellos tienen ya todo el trabajo andado y toda la metodología para empoderar jóvenes y para ayudarnos como en el tema de redes. Nos va a ayudar una psicóloga a dar un taller de cultura de la legalidad y participación ciudadana. Viene un artista plástico de Juárez que se llama Navatomic y él nos va a ayudar en un taller de identidad comunitaria. Y vienen dos chicas de una de Guadalajara y una de Ciudad de México de Wikipolítica a ayudarnos a compartir herramientas tecnológicas para que los chavos puedan hacer campañas tanto electorales como de temas sociales. Fíjate, Andrea, yo creo que Mukira, entre otras organizaciones que hay, pero esta de manera particular sí puede contribuir mucho a empoderar jóvenes, porque sí tenemos organizaciones aquí que están trabajando muy fuerte en la promoción para empoderar mujeres en general, sobre todo aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, etc. Y tenemos varias organizaciones que están chambeando en ese sentido. Pero me parece que sí está haciendo falta, creo que sí está haciendo falta organizaciones que vayan dirigidas de manera muy particular a empoderar jóvenes, a promover el liderazgo de jóvenes, chavos y chavas. Pero además, si viene esta promoción desde jóvenes, desde una organización de jóvenes, pues esto yo creo que es más fácil, porque hay más entendimiento, hay mejor comunicación, hay mejor comprensión incluso, y hay entonces la posibilidad de que sí se cumplan los objetivos, más fácil de que funcione mejor esta promoción, como en el cachito que tienes en estos, pues ya son cuatro años, desde que Mukira está trabajando y digamos algún tiempo que tú te estás involucrando poco a poquito y luego ya de lleno más recientemente. Pero tú cómo, cuál es así como, bueno y además desde antes de que tú estuvieras involucrada en esto, que tú ya andabas por ahí haciendo chamba colectiva, ¿cuál es como tu diagnóstico del quehacer juvenil en el terreno derecho humanista en general, en general, en el medio donde tú te desenvuelves, sobre todo de chavos y chavas que son universitarios, de chavos y chavas que tienen este nivel socioeconómico profesional que les puede dar estas herramientas, digamos, para tener una participación más activa en la sociedad, porque al final de eso se trata, creo yo, de a la hora en que se empoderan los chavos, las chavas, a la hora en que tienen como más convicción, más conocimientos y más convicción de la necesidad de su participación política en el quehacer público de una o de otra manera, pues obviamente los jóvenes, las jóvenes pueden incidir. Como, ¿cuál es tu diagnóstico especialmente en Chihuahua, con jóvenes de Chihuahua, y qué posibilidades tú le ves a que sí se pueda hacer un trabajo donde realmente se pueda incidir en la participación de los chavos y de las chavas? Mira, yo creo, cuando empezamos a hacer toda la planeación del proyecto, hablábamos como justamente de a qué público íbamos a ir dirigido, a qué escuelas íbamos a buscar y demás, y yo siempre he pensado que es muy importante dirigirnos como a todo el mundo. Yo he tenido oportunidad de relacionarme con personas, con grafiteros, estuve trabajando un tiempo en Tepito, por eso conocía a Yaquiri, al mismo tiempo pues la gente de mi universidad, de mi estrato y demás. Pero yo creo que una vez que salimos de nuestra burbuja inmediata, podemos lograr sinergias mucho más interesantes. Eso me ha pasado en las redes en las que yo he trabajado anteriormente, en las que he colaborado, y en especial en esta nos pasó, por ejemplo, en Michoacán. Todos tenían un perfil bastante diferente, había chavos con más acceso a ciertas cosas, a tecnología y a educación y a otras cosas, y había muchos otros que aunque no tuvieran esta formación académica quizás, pues sí tenían mucha más sensibilidad por haber estado trabajando en el campo directamente o por provenir de comunidades más violentadas o más aisladas. Y la verdad es que la sinergia que se hizo entre todos estuvo muy padre. Hubo un chavo que fue, o sea, como un testimonio muy importante del evento, porque él llegó al evento y nos dijo que no sabía qué estaba haciendo ahí, o sea, como que había visto la convocatoria, que quería entrarle, porque él tenía muchos problemas con conseguir trabajo en Uruapan, pues estaba como renegando de su ciudad y que se podía conocer más jóvenes y ver qué podían hacer juntos, pero se estaba como confundido. Al final del primer día nos dijo, yo ya sé que yo puedo hacer que Uruapan cambie y yo ya sé que puedo hacer que hagamos un padre juntos. Hubo chavos también que al final de los dos días nos dijeron muchas gracias porque yo pensé que siempre iba a tener que trabajar solo y siempre iba a tener que trabajar con mis recursos y ahora me doy cuenta que juntos podemos hacer un montón de cosas más. Aquí en Chihuahua yo conozco sobre todo a la red de jóvenes de Juárez y yo sé que ellos, pues a pesar de que Juárez tuvo mucho recurso en su momento, el trabajo que ellos siguen haciendo juntos, pues es por esta convicción que tú decías hace rato, ¿no? O sea, han hecho que cineastas trabajen con asociaciones que trabajan con niños con cáncer o que los grafiteros o que los artistas plásticos trabajen temas de migración y trabajen temas porque ellos han sabido como unir sus talentos y sus fuerzas. En Chihuahua, ahora que regresé, me doy cuenta de que hay muchísimas cosas que se están haciendo en materia de participación ciudadana y que una vez que te metes en un tema, es muy difícil ser indiferente a todo lo demás, ¿no? Hay muchos colectivos que una vez que se meten así a un tema que tenían leve de interés, pues ya se dan cuenta que no puede ser indiferente a los derechos humanos, al tema de género, al tema de los derechos de la comunidad, bueno, por ejemplo, el Comité de Diversidad Sexual y entonces todos nos vamos relacionando porque pues es muy difícil poner como una jerarquía de qué tema es más importante y todos más bien empezar a apoyarnos desde lo que todos estamos haciendo. Entonces, yo creo que la disposición sí existe, solamente nos faltan como los medios. Entonces, yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es generar los medios para dos cosas, para crear las redes de jóvenes que están como ansiosillos y no saben cómo empezar y profesionalizar, por otro lado, educar y profesionalizar a los que ya están haciendo algo y que pues necesitan más herramientas como para hacer más ruido, ¿no? Y para sumar más gente y para aliarse a otras asociaciones que están trabajando también en esto. Sí, de hecho, el ser joven, el ser joven per se te da energía, entusiasmo, ánimo para hacer cosas, ¿no? Pero si no tenemos como cierta orientación y empoderamiento para que pues si puedas incidir o involucrarte en trabajo colectivo, a veces no lo haces difícilmente, sobre todo porque si tenemos como educación y una cultura muy individualista, muy materialista y entonces sí tenemos una educación que nos va llevando a los jóvenes, a las jóvenes a ir pensando en un futuro muy individual, muy personalista y donde te puedas hacer rico y puedas hacer dinero y punto, ¿no? Entonces tienes esa idea. Esta otra, esta otra de hacer trabajo colectivo en favor de la comunidad, etcétera, siento que se ve muy poquito, es decir, yo no dudo esto que tú dices que haya jóvenes interesados, pero digamos en su gran mayoría, gran, gran mayoría, los jóvenes, las jóvenes no van por ahí, pues. Sí, creo que falta, como tú dices, como encaminarlo, ¿no? Porque ahora que empezamos la convocatoria pues hemos tratado de identificar profesores que estén interesados, que ya nos digan, estos chavos tienen todo el semestre haciendo un proyecto social y yo veo que estos tres tienen mucho potencial, hemos dado seguimiento a algunos otros proyectos que empoderan chavos y luego ya no saben qué hacer, entonces les decimos, bueno, pues recomiéndenos a los chavos para nosotros como seguir el trabajo con ellos, ¿no? En Michoacán, por ejemplo, la agenda fue parecida a la de aquí, no es igual, y se les dio muchas herramientas de comunicación, entonces les decíamos que, pues, aunque pareciera un taller de marketing, más bien tenía que ver con darles herramientas a ellos para difundir proyectos, porque esto es lo que pasa, hay muchas cosas que se están haciendo, pero no lo sabemos y aparte como lo estamos haciendo de manera aislada, pues no podemos juntar fuerzas, muchos esfuerzos se replican, muchos recursos no llegan, etcétera, etcétera, entonces en la medida en que estemos más comunicados, yo creo que va a ser más fácil que podamos como lograr algo más sólido. Sí, y bueno, pues yo creo que cada joven que se va sumando, chavo y chava, a un trabajo colectivo le nutre sin duda, le nutre y le canaliza el entusiasmo para chambear desde el ámbito en el que ande en beneficio de la comunidad, es decir, el entender que como entes sociales tenemos como una responsabilidad, una posibilidad y una oportunidad de trabajar en beneficio colectivo, que es al final de cuentas en mi beneficio, cuando yo veo que trabajo en beneficio de la comunidad, es en mi beneficio y de mi gente, obviamente, ¿no? Pero el ir, sí, de alguna manera, combatiendo, confrontando esta cultura, educación individualista muy fuerte, es difícil, no es tan fácil, ¿no? Pero, bueno, pues alguien se tiene que hacer y casi siempre rinde frutos, ¿no? Casi siempre. Y sí, los chavos y las chavas sí necesitan herramientas distintas a las que les están dando en las universidades, ¿no? No tenemos una currícula donde promuevan universitaria, donde promuevan la solidaridad, donde es más competitiva, se promueve más la competencia que la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, tratando de utilizar las herramientas que ellos utilizan, herramientas tecnológicas para darle seguimiento a la red, por ejemplo. O sea, no podemos estar nosotros de lleno de Michoacán haciendo reuniones como semanales, que justamente se van a hacer dos veces al año, pero para tener a los chavos trabajando con nosotros e ir empoderándolos, estamos utilizando herramientas tecnológicas con las que ellos se familiarizan, ¿no? Bueno, eso sí es una gran ventaja, porque si bien los movimientos estudiantiles, juveniles, tan fuertes de los 60, calaron tanto, incidieron tanto en cambios estructurales importantes, pues eran titánicos porque la comunicación era súper difícil. Ahora, con poquitos chavos y chavas que se muevan y que le sepan a las redes sociales, hacen un movimiento grande, ¿no? Un movimiento enorme. Esa es como una ventaja tremenda que tienen ahorita los chavos y las chavas, porque sí manejan estas nuevas herramientas de la comunicación que rinden frutos. Enorme, enormes frutos, ¿no? Entonces, sí es otra manera de trabajar con chavos y chavas y otra manera más fácil, me parece a mí, de que los chavos, las chavas jóvenes incidan en el terreno de la denuncia, de las exigencias, de los cambios sociales, de la promoción de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, nos dicen que se nos va el tiempo. Se nos termina el tiempo, nomás vamos a corte, vamos a un corte. Tenemos que ir a un corte y regresamos, estoy bien, ¿sí? Vamos a corte y venimos. Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pegó fuerte Para gritar a los que nos mienten Así perseguí A la felicidad Y así perseguí Y así perseguí Y así perseguí Regresamos, estamos en nuestras voces Y se nos están uniendo dos compañeras, dos chicas aquí Que nos vienen a hacer una invitación súper importante Déjenme les presento rapidito porque nos quedan pocos minutos Para que sí nos puedan hacer bien la invitación Mariela Castro, Sara y Cano Que nos vienen a hacer Y además trae su camiseta y todo, hay que presumirla Vean Porque el próximo domingo Va a haber una movilización Súper importante Súper importante Esta movilización nacional Y Chihuahua se suma A esta movilización Contra las violencias machistas A las 12 del mediodía La reunión, la convocatoria Es en la estatua de Pancho Villa Y de ahí se hace todo el recorrido Hacia el centro de la ciudad Bienvenida Mariela Bienvenida Saray Pero ustedes cuéntenos Bienvenida a las 12 Y cuéntenos, inviten De qué se trata Por qué, cómo Y a dónde va la convocatoria Adelante Bueno, mira, siendo aquí muy breve Como bien lo comentas Vamos a concentrarnos En el monumento En la glorieta En el monumento a Pancho Villa Ahí vamos a hacer un recorrido Por toda la avenida Universidad Haciendo varias estaciones Resignificando Y demostrando el contenido Y la carga simbólica de cada una de ellas Para concluir en un mitin Político-cultural en la Plaza de Armas Y pues bueno Estamos llamados Todas y todos Todas las mujeres Este evento es meramente De organización feminista Donde habemos muchas mujeres De diversas procedencias Todas a título personal Porque el espíritu de la marcha Es totalmente apartidista Desde la construcción de la ciudadanía Pero sobre todo De la soberanía de las mujeres Es muy importante puntualizar Que es una marcha Que se va a llevar a nivel nacional Sí En todos los estados Entonces va a haber La presencia de mujeres O la presencia feminista En todo el país Porque como dice el cartel Este Vivas nos queremos Vivas nos queremos Que es este ellogan Ellogan fuertísimo Que a mí me gustó mucho Vivas nos queremos Porque hay que decir Y hay que insistir mucho En que la violencia de género Es decir La violencia contra las mujeres Es muy grande Es muy grave Es muy frecuente Es cotidiana Es de a diario Es de muchas formas Pero al final de cuentas Es violencia Y va desde algo Que parece simple Como un piropo en la calle Y que parece que no tiene chiste Y que normalizamos Hasta el feminicidio Hasta que nos maten Porque somos mujeres O que nos violenten sexualmente Por ejemplo Y entonces Vivas nos queremos Pues tiene un significado Ahí está en pantalla Los pósteres Que además es un póster padrísimo Movilización nacional Contra las violencias machistas Y es este Pues digamos que también Ya Este Nombre Porque es un nombre Que se está identificando Como 24A ¿No? Porque es el 24 de abril Como muy simbólico Muy emblemático Y este Bueno Por eso es tan importante Que se identifique mucho Que va contra las violencias machistas Así es Como tú bien mencionas Estamos tratando de visibilizarlas Todas Tantas Son tantas Y vamos a denunciar tantas Que no son posibles Entonces Estamos Les invitamos A toda la ciudadanía Como te lo mencionaba El día de ayer Estamos llamadas Todas las mujeres Pero también Todos los hombres Que son solidarios Que son sensibles Al tema de género Que se reconocen violentos Pero sobre todo En la disposición De no querer serlo más Entonces Eso también es muy importante Tenemos ya Toda una burocracia Construida Desde la transversalización De la perspectiva de género En las instituciones Tenemos leyes Tenemos reglamentos En lo local En lo nacional En lo internacional Sin embargo Pues estamos Con esta marcha También visibilizando Estas violencias Porque es total Y absolutamente necesario Que cambiemos Que modifiquemos Culturalmente La forma En la que hombres Y mujeres Nos relacionamos Para que nos dejen De violentar De matar Es vivas Nos queremos Porque todas Nos hacemos falta Pero además Porque con la velocidad Y la vertiginosidad Que el fenómeno Del feminicidio Avanza Es muy probable Si no nos ha tocado Todavía Que las mujeres Cercanas Que queremos Que son nuestras Conocidas Que son las mujeres De nuestras vidas Sean asesinadas Si no es que somos Asesinadas Nosotras mismas Entonces por eso Es esto Me parece Que el lema Es muy fuerte Que sacude Si lo vemos así Entonces si lo vemos De esa manera Entonces Todas nos necesitamos Todas nos hacemos falta En la construcción No solo De nuestras propias vidas De nuestra ciudadanía Para tener una patria Una matria Libre Independiente Sí Y lo que me gusta Como ahorita Platicaba con Andrea Es que esta movilización La están impulsando Jóvenes Chavas de Chihuahua Feministas Jóvenes Y por supuesto Estamos Llamadas todas Grandes Y más grandes Y de todos los tamaños Pero el que la impulse El joven Es Me parece Importante Y anima Y es Como esperanzador ¿No? De que las chavas Se concienticen Porque luego Platicamos ahorita Con Andrea De este tema Todas las camisetas Todo fue idea Y fue trabajo De nuestras compañeras Las más jóvenes Son muy jóvenes De 18 19 20 años Que son muy creativas Y tienen ahorita Muchas herramientas ¿No? Y de una energía Impresionante No le seguimos el paso Difícilmente Así es Así que nosotras Bueno La más grande Pues casi que soy yo ¿No? Pero sí Ha sido muy enriquecedor Como dice mi compañera Sara Y compartir esta experiencia Con ellas Porque también En las formas De organización Esta nueva forma De construcción Organizativa Ha sido Muy muy valiosa Y la respuesta A la convocatoria Es lo que Nos lo está comprobando ¿No? Que son efectivas Que son innovadoras Y que están más presentes Y que se insertan En la sociedad Con una recepción Totalmente Franca y abierta Sí Bueno Pues ahí están Las dos invitaciones Esta que nos hace Mukira A esta Especie de convención Juvenil Para Que los chavos Y las chavas De Chihuahua Es el 29 30 28 29 y 30 29 y 30 Ahí en el Hotel Mirador Sí Estoy bien Entren a la página Para ver los datos Y el registro Hay que registrarse Y todos los datos 29 y 30 De la próxima semana Esta especie De convención Para que los chavos Y chavas Tengan herramientas Para empoderarse Y poder Hacer trabajos En colectivo Trabajar en colectivo Y luego tenemos Este domingo Esta marcha Esta movilización En contra de las Violencias Machistas Convocada por un grupo De mujeres Feministas La mayoría jóvenes Como parte De una Movilización Nacional Chihuahua se suma A esta movilización A las 12 El domingo En la glorieta De Pancho Villa Y se nos fue el tiempo Muchas gracias Esta primavera violeta Toda hasta la glorieta Si, si tiene camiseta Morada Pues llévesela ¿No? Llévesela Y si no Del color que usted Guste También está bien Muchas gracias A las tres Muchas gracias Nuestras voces Por el espacio Al contrario Nos tenemos que ir Muchísimas gracias Y hasta el próximo Jueves De nuestras voces ¡Gracias!